Buenas, hola chicos como van? Bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos de vuelta con Watch Dogs, el episodio número 20 de Watch Dogs La semana pasada no traje videos, pues me di como un descanso después de una situación familiar por la que pasamos Entonces pues ya esta semana volvimos con nuevos videos El lunes tuvimos Guerra Mundial Z En el episodio, el primer episodio de Tokio, que creo que sé que está aquí Tuvimos ayer a Sin's Creed, el episodio número 21 Que estábamos con el ladrón este hipnótico que nos hipnoticó en episodios anteriores Y hoy volvemos con Watch Dogs Que en episodios anteriores, si no han visto esos videos, pues les dejo aquí el video anterior Les dejo también una lista de reproducción con los videos de Watch Dogs Que están todos ahí en mi canal En ese episodio, en el episodio anterior, estábamos chantajeando a Bedbock Pero entonces teníamos que pasar por un proceso y era que nos teníamos que ir a un complejo industrial Y en este complejo industrial teníamos que matar a todos los aliados de Bedbock Apenas los matábamos, podíamos tener acceso a los negocios que él hacía, digamos, a espaldas de Irak Así que con estos videos y con estas grabaciones, pues pudimos chantajear a Bedbock Para que él nos diera acceso a Irak Entonces supongo que ya en este capítulo, él nos va a dar acceso a Rossi Fremont Que es como el complejo donde se encuentra Irak Y podemos hackear la IP, descubrir de dónde viene la IP del trabajo del Merlot del capítulo número 1 Entonces pues vamos allá, vamos a empezar con el capítulo número 20 de Watch Dogs Ya saben chicos que si les gustan estos episodios, si les gusta Watch Dogs Que yo creo que ya en pocos episodios lo vamos a acabar Realmente no sé cuántos episodios más puedan faltar Pero yo creo que ya pasamos más de la mitad Entonces yo creo que ya muy pronto lo vamos a terminar Empezaremos con Watch Dogs número 2 El capítulo número 2 Para poderlo completar Y después empezar y empalmar con Watch Dogs Legion Que es el episodio número 3 Entonces ya saben que si quieren todos estos nuevos juegos Watch Dogs 2 y Watch Dogs 3 Y como ya les comenté En cuanto a Assassin's Creed Valhalla Dejen un buen me gusta, suscríbanse aquí al canal Y pues vamos allá con Watch Dogs Listo chicos, entonces yo ya llegué aquí al lugar de la misión Estoy aquí como en un puerto Resulta que nos había dicho Clara Nos dijo Clara que... ¿Por qué se ve así tan chistoso? Se me cuenta, no sé si sale el mouse ahí en la pantalla Pero no me voy a salir Bueno, el caso Nos dijo Clara que... Bueno, nos llamó Betbock Y Betbock nos dijo que había una... Que iba a haber como una subasta En esta subasta pues solamente se podían acudir invitados Personas que estuvieran invitados Que tuvieron una invitación Y pues entre estas personas iba a estar Irak Entonces pues era como nuestra oportunidad para estar cerca de él Pero resulta que si ven el mapa Esta invitación está en un portafolio Este portafolio está dentro de esta instalación Y pues está súper bien resguardado Entonces lo que vamos a hacer en este capítulo Es tratar de acceder a ese portafolios Para poder poner nuestro nombre Dentro de los invitados a la subasta Y pues poder tener acceso a Irak directamente ¿Vale? Entonces pues primero que todo Pues ya vemos que hay varios enemigos En ese momento cuento cinco Seguramente sean más Se me ha olvidado jugar Porque como les dije Pues como les dije Estaba en una Una situación familiar la semana pasada Entonces Muerto Entonces No había podido jugar Estaba como un poquito desconectado también de redes Entonces no había hecho mucho Ah, pude haber explotado eso Listo, ¿vale? El maletín dice que está a 60 metros Y aquí hay otro enemigo ¿Lo ven? Como que se mueve Bien Listo Esta cámara lenta es El juego le dice como concentración Entonces Es súper útil realmente Queda una cámara, ¿no? Va a pegar esta cámara Solo para buscar enemigos Si se dan cuenta Ven, aquí viene uno Y él puede llamar refuerzos Así que me voy a salir de esta zona Para que no sospechen de mí Me voy a quitar el arma Perfecto Porque Los paréntesis estos que tiene El Pues por decir este enemigo Son Significa que puede pedir refuerzos Y no me tiene que tirar acá Perfecto Se está devolviendo Y me acaban de salir Como más enemigos Ahorita contaba 5 Y ahorita hay 6 Y se dan cuenta Ahí Se ven Me voy a esconder acá Voy a ver si llego hasta esa cámara No, no llego Entonces me voy a esconder aquí Ahora si me necesito tirar Ah, pero no puedo Creo que no se puede usar el celular Si estoy en el agua Miento, sí Pues no es el celular Pero pues puedo acceder a las cámaras Lo cual está bien Desactivamos los refuerzos Que es importante Este muchacho puede explotar Es importante también eso Este me sale en rojo También puede llamar refuerzos Pero ya me quedé sin batería La batería se ve en la parte inferior izquierda Ahí la ven Entonces si se dan cuenta Tengo solamente dos En este momento tengo una Una y levita de batería Y para desactivar refuerzos Necesito dos Ahí me sale en el muñequito Y lo mismo en estos dos Explotar dos E interrumpir los comandos dos Y al parecer Aquí dentro Está la El maletín este Que yo les digo Desactivamos refuerzos Me parece más importante Desactivar refuerzos Que matarlos directamente O sea que explotarlos Me refiero Me gusta esto Que miren por ejemplo Estudios forenses Estudios forenses Tiene estudios forenses Este quien es Este Víctima de abuso infantil Entusiasta del yoga Las personalidades De los De los De los enemigos Pues Interrumpir comandos Si es el que puede explotar El entusiasta del yoga Amigo Vas a explotar Por los aires Por los aires Quedan cuatro Si No estoy contando mal Voy a pegar aquí Esta cámara Perfecto Cinco Cuento ahora Necesito eso Que uno se acerque Perfecto Solamente se acerca uno Con lo cual Esto me da ventaja Para atacarlo Porque pues No se espera Que lo ataque Entonces aquí Ya me salgo De la zona Es rebelde Y no me subo Por las escaleras Perfecto ¿Dónde está? Le veo Me escondo acá Encontré Encontré Mi pistola Silenciada Que si Vieron Episodios anteriores No Control Y corre Para atrás Me estaba viendo Era el otro No el que quería Matar Sino el otro Entonces Todavía no No voy a intentar Nada Quedan cinco Según veo Y ya no pueden Llamar refuerzos Lo cual es una Venta J Suena como un barco Parece un barco Suena como un vibrador De celular Estando como aquí Entonces pensé Que puede ser Una llamada Otra vez A este lo podríamos matar No No Vamos a hacerlo Inteligente Con calma Rápido Me vieron Y desde aquí No les puedo dar Genial O sea que cometí Un error Porque Desde aquí No puedo apuntarles A ellos Y También Hice que me vieron Entonces Eso está mal Está muy mal Vale Me voy a acercar Un poco Con acá Perfecto Creo que aquí Venía uno No Uno Dos Tres Cuatro Corre 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 A la cual Lo que sea Uff Creo que voy a recurrir Por la violencia Ya me cansé Uno menos Otro menos Otro menos Otro menos Me queda uno Y esa es la ventaja De poder De poder evitar Que pidan refuerzos Si se dan cuenta No llegó Ni un solo refuerzo A este último Le Le interrumpimos Los La comunicación Ah miren Aquí está el maletín Usar Le damos Creo que no hay nadie más Y aquí al lado Es que está mi cámara Ahí Aquí hay otra cosa Miren Aquí estoy tomando Unas fotitos Creo que estoy hackeando El maletín Para que nos dé acceso A la cosa Esta Vale Perfecto Ahí le dijimos Aclará Básicamente No hay niña 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 Oh my god Me llamo Mi g penny Elisas Este es Este es Y No hay niña No hay niña Son ¿Qué significa Son Clara Si te dete El Seguir No hay niña Tuo No hay niña No No Tuo 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 Clara Tuo 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 Ok Ok Ok, entonces básicamente le acabamos de decir a Clara Como que nos buscará a alguien Nos buscó al señor Punk Pero Punk es como chino, un hombre chino Entonces seguramente por eso no lo aceptó Así que vamos a tomar el nombre del señor Crispin Lo tenemos que matar desafortunadamente Porque no podemos digamos como dejar huellas Dejar rastros de lo que va a pasar Entonces eso es lo que tendremos que hacer Matar al señor Crispin Para poder acceder a la A la subasta Que le estaba diciendo Que es donde nos vamos a encontrar con Irak Supongo que lo iremos a hackear Realmente no sé, no lo tengo muy claro Y esto porque está así todo hecho pedazos de vanilito El caso Whatever El caso chicos bueno yo creo que lo vamos a dejar por aquí Un capítulo pues cortico pero entretenido Todos esos capítulos que son así corticos son entretenidos Porque tienen mucha acción Si se llegaron cuenta pues manejamos perfectamente Como lo que es las armas No me acuerdo muy bien de los comandos Pero pues ahí me fue bien Entonces ya saben chicos Si les gustan estos videos Ya les comenté al comienzo Si quieren ver Watch Dogs 2 Si quieren ver Watch Dogs Legión Dejen un buen me gusta Suscríbanse aquí abajo al canal Y nos vemos mañana en un nuevo episodio Mañana tenemos Guerra Mundial Z Así que ya saben chicos Mucho apoyo al canal Y nos vemos en un episodio nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!